Pues la salud es primero y que Dios lo ilumine y le dé su salud y pues si hay modo pues que siga adelante y pues si no lo que Dios quiera para poner a otra persona. No, pues estoy muy sacada de onda, no sabía, hasta apenas en la mañana que vi el noticiero y este, pues sí, estoy sacada de onda, no sé. Ah, me parece mal, porque renunció, no, no debía. Ah, pues siendo de salud, sí, pues ya no se siente bien, ¿verdad? No puede seguir la persona adelante. Es cuestión de él, ahora quien le llegue al puesto de él, pues a ver quién se pone más o menos a la altura, ¿no? Tiene que ser una persona preparada también, ¿no? Bueno, pues es algo que tenía que pasar, por lo mismo que tenía que cuidar su salud. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informó para RCG, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.